La salud mental es fundamental en nuestra vida. Nos brinda equilibrio en las emociones y nos permite atendernos cuando una enfermedad mayor se manifiesta en nuestro cerebro. Depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. La enfermedad mental en general ha sido muy estigmatizada, así como los medicamentos que se emplean para corregirla. Genera vergüenza y malestar en la persona que la vive y ese mismo malestar lo enfrentan sus familias. Por décadas se escondió a los enfermos, se negó su existencia o se les abandonó en instituciones especializadas. Poco a poco hemos ido aprendiendo que la enfermedad mental puede y debe ser atendida y que quienes viven con ella merecen calidad de vida. Por ello, le invitamos a conocer Clínica Relox, donde encontrará profesionales de la salud mental que podrán ofrecerle un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Clínica Relox le ofrece además terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia o grupal y por supuesto, terapia sexual. La salud mental de las personas mayores también puede ser atendida en Clínica Relox. Problemas de memoria, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, todo para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas adultas mayores. Le invitamos a conocer Clínica Relox, un espacio donde un equipo multidisciplinario de profesionales le ayudará a encontrar una solución integral para disfrutar de su salud mental.